Estamos con nuestro querido Federico Ayos, ¿cómo te sentiste en esta sesión fotográfica? Muy bien, muy tranquilo, muy contento. ¿Y si se te da la posadera o no? No, pues la verdad no, no se me da, soy más... ¿No se te complica o sí? No, pues no se complica cuando te lo tomas como si fuera una escenita, una pequeña escena en la que te tienen que tomar pequeñas partes, pero sí se me complica el hecho de posar, el hecho de... ¿Le sufriste o lo disfrutaste? No, lo disfruté, lo disfruté porque una vez ya que estás ahí, ya que entras un poquito en confianza, ya te sueltas más. Y aparte tuviste a Luisa, ¿no? Pues sí, claro, una referente de modelaje, cabrón. Yo digo por el personaje de Tony y Luisa, ¿por qué no le diste el beso, no aprovechaste ahí en la sesión de fotos? Porque pues era una sesión de fotos, o sea, no íbamos a adelantar cosas que suceden en los capítulos, cabrón. No sé, digo... ¿Qué te mandó a hacer esa pregunta, Leandie? Luisa, ¿por qué no le diste el beso? ¿Eh? Luisa, ¿por qué no le diste el beso? ¿Cómo? Ella se quería aprovechar, pero pues como que tú no. No, pues la verdad, no queríamos anticipar cosas. A lo que yo dije, que como Federico Ayos tiene novia, pues no vaya a ser. No, pues claro, aparte de eso, eso está clarísimo. A mí si me preguntas como Tony, te respondo. A mí si me preguntas como Federico, pues tengo novia acá. Oye, bueno, son parte de las sorpresas que estamos viendo en esta sesión fotográfica de lo que se verá en el manual. Ya terminamos de grabar esta temporada, pero bueno, siguen más sorpresas. Así que Fede, pues gracias. Invita a todo el público, que no se pierda, Manuel. No se lo vayan a perder porque el hit va a estar padrísimo, va a estar muy divertido y se van a cagar de risa. Y abra beso, les adelanto. Bastantes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Jorge Preciado, reportó para el manual Andy Lowe.